¡Yo soy! ¡Hola! ¡Hola! Caballero, bienvenido. Adelante, por favor. ¿Cómo se llama? Marcelo Jiménez. Marcelo, primera vez que nos vemos, ¿no? Sí, aquí primera vez, en Yo Soy. Cuéntanos, por favor, cómo así te animaste a venir al casting. Antes te felicito por haber venido caracterizado. ¿Ese es tu cabello? ¿Es una peluca? Es mi cabello. Trato de mantenerlo al look del personaje. ¿Ah? ¿Tú no eres peruano? No, soy de Chile, Santiago. ¡Guau! ¿Ese es un pelo de verdad? Qué lindo que hayas venido al casting de Yo Soy. Cuéntanos, por favor, cómo así. Amigos de Perú y conocidos me han incentivado a venir, a que me presente. Y la verdad que al final me decidí y aquí estamos. Carlos Galdós en los ochentas. Muy bien. ¿Y tú ya has trabajado con este personaje? Sí. ¿O es primera vez que lo vas a imitar? Sí, no, ya he trabajado, llevo como seis años más o menos, practicando. Ah, el personaje lo conoces de pies a cabeza. Claro, lo he estudiado bastante. O sea, en Chile trabajabas imitando a este cantante. Así es. Y también te dedicabas a eso. Así es. No se diga más. Mucha suerte en tu casa. Dino fuerte quién eres y canta. Yo soy Camilo Sesto. Así como ustedes, yo tengo el oído afinadísimo con Camilo Sesto. Vamos a ver si las, ¿eh? Preparados. Ustedes me dicen, ¿ah? Radio A, la radio del amor. Nueve y cinco, después viene Moisés. Siento celos, que es seguro que son celos. El amor es más tranquilo, tan tranquilo como un beso. Siento celos, que es igual a decir miedo. Y por qué no, tal vez sin celos, nuestro amor no sea completo. Celos de una sombra en tu pasado, que se acuesta a tu lado, o entre mi amor y tu cuerpo. Siento celos, ni de macho ni cornudo, simplemente de amor puro, de tristeza y desconsuelo. Celos de los ojos de mi amigo, del saludo de un vecino, y del forro de tu abrigo. Celos ese dulce sufrimiento, que te quema a fuego lento, que me hace tu enemigo. ¡Marcelo! ¡Marcelo! Y te veo también como que muy seguro, muy pausado, muy natural. Y eso es un poco lo que siempre pedimos, que si bien lo estás imitando, que no se siente que hay un esfuerzo, que es como si realmente de ti naciera el personaje Camilo Sexto. A mí me ha gustado mucho, yo voy a decir que sí. Felicidades, bienvenido a la siguiente etapa del programa. Gracias. Suerte.